Mira esta historia, seguramente las autoridades también están investigando el caso porque un hombre estaba hospitalizado en San Luis Potosí porque lo habían atropellado. Bueno, él decidió escaparse del hospital y viajar seis horas en la condición en la que se encontraba hacia la ciudad de Saltillo y aquí llegó al hospital general en donde actualmente está siendo atendido. Sus lesiones son graves. Por sus propios medios, sumamente lesionado y en condiciones delicadas de salud, llegó un hombre de 60 años originario de San Luis Potosí refiriendo que había escapado del hospital general de aquella entidad y viajó a la capital de Coahuila para buscar ayuda. A la sala de urgencias del hospital general de Saltillo llegó Gustavo de la Cruz Vázquez, quien dijo habitar en la colonia Revolución de San Luis Potosí y refirió que había sido atropellado en aquella entidad. El hombre señaló que había estado internado en el hospital general de su ciudad, pero sin dar motivos, aseguró que logró escapar y viajó hacia Saltillo por sus propios medios, a pesar de las lesiones que presentaba. Los médicos indicaron que el hombre se encuentra sumamente grave y se sorprendieron al saber que viajó más de seis horas en esas condiciones, por lo que le ordenaron estudios inmediatos para comenzar con su tratamiento. El lesionado además brindó el contacto de familiares que se encuentran en su ciudad de origen, a quienes ya contactaron las autoridades para conocer más sobre los hechos y los motivos que llevaron a Gustavo a escapar del nosocomio. La fiscalía acudió a tomar conocimiento de lo sucedido y abrió una carpeta de investigación con la finalidad de conocer los motivos que llevaron a Gustavo a abandonar su atención y escapar hacia la capital de Coahuila. Para Telezócalo, Daniel Revilla.